En el norte de España, más precisamente en la cordillera Cantábrica, se encuentra el Parque Nacional Picos de Europa. Este masillo rocoso, que tiene cimas que superan los 2.600 metros de altura, se extiende por las provincias de Asturias, Cantabria y León, y por su proximidad al Mar Cantábrico, que es de apenas 15 kilómetros, el parque es de gran atractivo para miles de visitantes cada año. Entre las principales actividades a realizar, destacan paseos por pueblitos medievales, visitar lagos y miradores, practicar escalada y, por supuesto, muchas rutas de trekking o senderismo. Hoy, vamos a transitar uno de los senderos más hermosos de la península ibérica. Acompáñanos por la Ruta del Cares. Para llegar al comienzo del sendero, nos dirigimos hacia Poncebos, un lugar muy pequeño en Asturias, que apenas cuenta con un hostal, pero desde donde también parte un funicular hacia el pueblo de Bulnes, un pueblo emblemático de los picos, al cual no se puede llegar en vehículo. Caminaremos desde Poncebos 12 kilómetros hasta el pueblo de Caín de Valdeón, en la provincia de León, al margen del río Cares, el cual da el nombre a este sendero. Si quisiéramos realizar el mismo trayecto en auto, serían aproximadamente unos 100 kilómetros y tardaríamos más de dos horas. Acá tenemos a la guardiana del camino. Buen día, señora. ¿Qué tal? Oh, señor, perdón. No le vi la barba. ¿Podemos pasar? ¿Sí? ¿Está todo bien? ¿Qué tal? Hola. Chiquilito. Estamos haciendo acá el trekking por el camino del Cares, en el Parque Nacional Picos de Europa, en España. Es un sendero de aproximadamente unos 12 kilómetros, que va desde el paraje o el pueblo de Poncebos hasta Caín. Le digo, estamos porque estoy con mi hermanita acá, haciendo el trekking por el 2. Y como decía, son 12 kilómetros, que solamente los primeros 2 o 3 kilómetros son como un poco de ascenso y en teoría después es bastante sencillo el sendero hasta llegar a Caín. Pero bueno, va todo el costado del río Cares, es por la garganta que creó el río en estas montañas y las vistas, nada, son simplemente espectaculares. Se ve algo de fauna también en el camino. Hay ovejitas, ovejitas no cabras, bastante amistosas, al menos las que hemos cruzado hasta ahora. También vimos excremento de vaca, aunque no nos cruzamos ninguna. Y quién te dice, en una de esas nos podemos cruzar un oso marrón, que de los pocos que quedan en Europa, muchos de ellos aún quedan acá, justamente en este parque nacional, en Picos de Europa. Aunque también es medio difícil porque estamos en invierno, terminando más bien el invierno diría, estamos en marzo, y seguro los ositos están hibernando, pero nunca se sabe, capaz que agarramos algún madrugador. El parque nacional abarca tres provincias o comunidades autónomas, que son Asturias, León y Cantabria. En este caso, el camino que estamos haciendo nosotros, que sale de Poncegos, como decía, es desde la comunidad autónoma del Principado de Asturias, y llegamos hasta Caín, que ya es Castilla y León. ¡Oué! El de Kecho. ¿Qué es eso? Un macaco que está lleno de bolsas y todo. Nada, eh. ¿En Córdoba? Sí Ah, no lo tenía Oh, mirá, ya hay como un puentecito natural en la roca Como había en las cuevas Como se formaban las cuevas de Segurramurti Mirá, ahí hay una escalerita ¿Puedes ir? Sí Hay que tener cuidado de eso Si ves cabras O bichos Hay que ir mirando Porque Si están pastando arriba te puede tirar piedra Las vistas del camino son espectaculares Acá justo esta parte del senderito Vamos como bien cavado en la roca Entonces es como si tuviéramos un pechito Llegamos casi un tercio del recorrido Y la verdad que se ha hecho bastante amiable Solamente al inicio Hay un poco de nivel positivo Se haciendo un poquito Pero después es como un paseo Al borde De la carniza Si bien hoy tuvimos la suerte Que nos tocó un día Bastante primaveral Ayer estaba bastante feo Llovía todo Pero se oculta el sol Como nos acaba de pasar Y te acordás que estás en invierno todavía Porque El vientito Todavía está bastante frío Pero la verdad No podríamos haber ligado un día mejor En invierno Despejado Cuasi que el albersito Está ideal para Para hacer Rekir Acá hay como una especie de canal Que controlan Ahora no cierran las puertas El agua es verde Cuasi que da cristalina No Si Vamos a ir en el sitio de nuestra La verdad que es un sendero mediano porque de ida y vuelta terminan siendo como unos 26 kilómetros Pero es como un paseo en el parque porque casi que no tenés ascenso ni desniveles importantes Vamos caminando, paseando, mirando las cabritas, viendo esta vista imponente Hola cabra, ¿cómo te va? A ver, ¿crees que te saque una foto? Dale, una foto de la señora cabra No, estoy hablando de la cabra Hola cabra Por favor Mirá como se paran en el filo ¿Vale? ¿Qué es el chiquito? ¿Qué es el chiquito? Mirá, mirá, mirá como se ve. ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién dice eso? Están haciendo algunos arreglos en el camino Seguramente para prepararse de cara al verano Ya que recibe muchísima gente este sendero Y bueno, lo están ensanchando porque al ser tan angosto también es peligroso cuando bastante gente lo circula a la vez No queda mucho espacio Y se camina al borde del precipicio ¿Seguimos? Así que si agarráramos a la derecha Y cruzáramos el filo ahí a 9 horas Está Covadonga Mirá, un animal Y al lado hay una cabrita hermosa Disculpe, señora cabra, una pregunta Caín, ¿qué va para aquel lado? Opa, me está midiendo Chau, nos vemos Chau, chau Refilé de cabras Y acá lo vemos luciendo un tapado Descendido por el famoso asturiano Hola chica o chico Bueno, nos fuimos La fauna es bastante amable acá En una me pareció que me estaba midiendo Como que retrocedí unos pasos Como para venir y cabecearme Pero no Como venimos Esta pasarela de madera Que estamos cruzando ahora Fue construida en el 2013 Cuando un desprendimiento de este macizo Que se llama la Madama de la Huertona Rompió toda la pasarela Y cortó el paso aquí en la senda Entonces hicieron toda esta construcción Que separa el abismo Y lo nombraron en honor A los guías y guardaparques Familia Martínez Bueno y acá dejamos la comunidad autónoma de Asturias Y pasamos a León Ya más cerca de Caín Cambiamos de provincia Y bueno es lo que tiene Este parque tan inmenso Que abarca Tres distintas provincias O comunidades autónomas españolas Chicos Gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buena vista. Gracias. 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 Gracias.